¡Farmacia! ¡Farmacia! ¡Urgencia! ¡Boticario! ¡Boticario! ¡Urgencia! ¡Farmacia! Dígame, dígame. Estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. ¿Qué me pasa? Porque no sé qué me pasa, que me como un canasto de bombillas y me sangran las encías. ¿Hace mucho que le pasa esto? De toda la vida de Dios. Es como un canasto de bombillas y me sangran las encías. Eso va a ser del riego. Del riego va a ser.